estos que se llaman marco todos los tienen en las compus del plan Sarmiento así que elegimos alguna y lo llevamos sin soltar arrastramos y ahí vamos a tener nuestra imagen cargada la acomodamos entonces con botón derecho usando este icono de mover la acomodamos donde queramos pero que pasa, esto se va a seguir moviendo y yo quiero que quede fijo entonces que podemos hacer para que quede fijo en el lugar si tocamos este icono vamos a encontrar una opción que dice se resiste al arrastre si hacemos clic ahí ya esta imagen va a quedar fija para escribir entonces le ponemos un título o algo así como cuentos de terror yo ya generé una segunda página así que si me voy a la página 2 voy a poner algunas ilustraciones, algún texto primero preparo algo para esta página supongamos que ponemos un breve texto ahí supuestamente va todo el cuento con algunas imágenes también entonces pero como hago para ir de la página 1 a la 2 actualmente tengo que tocar estos botones de acá pero hay otras formas entonces una forma también muy sencilla es poner estas flechitas pero donde nosotros queramos como hacemos eso si vamos a las provisiones vamos a encontrar el catálogo de objetos va a ver unas que son las tenemos en multimedia que son las flechitas entonces página siguiente y página anterior en este caso como estoy en la página 1 voy a querer ir a la página siguiente así que tomo esta herramienta y la llevo lo puedo poner donde quiera supongamos ahí abajo esto ya está activo con lo cual si hago clic me lleva a la página 2 ahora si quiero volver voy a tocar página anterior y lo pongo acá de esta forma estoy navegando en el libro sin usar los controles de arriba sino que estos los puedo poner donde quiera solamente que los puedo poner donde quiera también los podemos agrandar los podemos achicar estando aquí tocamos esta herramienta del libro donde tengo un montón de opciones os voy a encontrar dame un marcador para esta página hacemos clic ahí y acá tengo mi marcador lo puedo poner ahí arriba eso que significa que si ahora yo estoy en la página 2 y quiero ir a la 1 directamente toco este señalador y vuelvo a la 1 ese señalador puede cambiar su nombre tocamos este nos da más opciones el menú vamos a encontrar entonces la posibilidad de cambiar la etiqueta acá lo tenemos en vez de señalador podemos poner índice o página 1 como uno quiera así aceptar estando en la página que yo esté cuando toco en el índice vuelvo a esta página y así podría ser otros que diga página 1 página 2 página 3 y uno estaría navegando con estos marcadores estos marcadores pueden estar en cualquier posición no necesariamente ahí arriba yo lo puedo poner donde quiera eso nos da la posibilidad también de pensar en juegos de choice donde hago una pregunta y el chico tocaría y se desplaza a esa página en algunos tendrá la respuesta correcta y en otros otro tipo de respuestas que yo tendría que explicarle por qué se equivocó los atrapados palpados que yo estoy pero eso do v sino que vaya entonces la g claro sí le